Año Manoel Zapato Olivella, un encuentro con nuestra memoria y la literatura afrocolombiana. Bienvenidos a nuestro primer podcast en torno a la celebración del año Manoel Zapato Olivella. En esta ocasión hablaremos sobre los viajes, experiencias y autores que influenciaron el pensamiento y la escritura de este prolífico autor. También haremos un breve recorrido por sus novelas más emblemáticas. Suena de fondo el porro María Varilla de Miguel Emiro Naranjo. Por esta razón nos acompaña Peter Rondón, investigador del Instituto Caro y Cuervo. Peter es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia y magíster en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo. En el 2019 fue investigador becario del Center for Latin American Students de Badderby University en Nashville, Estados Unidos, en la colección de Manuel Zapato Olivella. Es coautor junto a Carmen Villán de Entre Cobios. Manuel Zapato Olivella, 1920-2004. Para iniciar este breve recorrido por la vida y obra de Manuel Zapato Olivella, cuéntenos un poco, ¿quién era este autor? Manuel Zapato Olivella fue un médico, antropólogo y escritor que nació en Santa Cruz de Lorica, Córdoba en 1920. Él se definía como un hombre triétnico, ya que decía que convergían en él diferentes raíces, la negra, la blanca y la indígena. En ese sentido, a lo largo de su trayectoria vital desarrolló múltiples investigaciones y propuestas de divulgación, defensa y valoración de las costumbres y tradiciones de estas comunidades. Todas las personas que conocieron a Manuel Zapato Olivella en vida dicen que era un hombre afable, amable, que era muy sociable. Y en ese sentido, en esa visión de hombre humanista, es que el Ministerio de Cultura dedica el año 2020 a su obra y su legado. No solo para conocer un poco más de las múltiples novelas, cuentos, dramaturgias y ensayos que escribió a lo largo de su vida, sino también para conocer el pensamiento de uno de los intelectuales y uno de los escritores colombianos más destacados del siglo XX. Y por supuesto también, uno de los pensadores más importantes del siglo XX latinoamericano. Ese era Manuel Zapato Olivella. Manuel Zapato Olivella fue un autor prolífico, como mencionaba usted anteriormente. No solo publicó novelas, sino también ensayos. Cuéntenos un poco sobre sus inicios. ¿Cuáles fueron sus primeros escritos y qué temas abordó en ellos? Para responder a esta pregunta, quiero remitirme a algo que comenta el profesor Alfonso Múnera en el prólogo que escribió para el libro Por los senderos de sus ancestros, uno de los 18 títulos que compone la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana y el Ministerio de Cultura Público en el año 2010. El profesor comenta allí que Manuel se acostaba muy temprano a las 9 de la noche y se levantaba antes del amanecer. Esto nos puede dar una idea acerca de la disciplina que tenía en el proceso de escritura, y esa disciplina hace precisamente que sea un autor bastante prolífico. En 1942, con tan solo 22 años, publicó sus primeros textos en el diario de la Costa. El primero de ellos, con el título Genio y Figura, y el segundo, El porro conquista Bogotá. En ambos artículos, lo que hace es abordar las influencias de la cultura negra, por ejemplo, en el género musical del porro, y cómo el porro se trasladó del Caribe a la capital colombiana, e incluso llega a afirmar en un tono un poco jocoso o alegre también, que escuchar porro en Bogotá causó una disminución de los suicidios. Es un texto supremamente bello y que les recomiendo buscar y leer. Otro de los primeros textos que escribió Manuel Zapata Libella fue Problemas del libro colombiano Los Inéditos, con el cual inauguró su participación con la revista Cromos. De allí en adelante, publicó decenas de artículos, también, tanto en la revista Cromos, como en otros medios editoriales, como la ya desaparecida revista Sábado, el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, incluso también participó en la revista Sábado de México. En cuanto a su obra literaria, su primera novela fue Tierra Mojada, publicada en 1947. De allí en adelante le siguen otros títulos, como Libros de Literatura de Viaje, Pasión Vagabunda, en 1949, He Visto la Noche, en 1953, China 6M, en 1955, en 1960, Cuentos de Muerte y Libertad, en 1963, Chambacu Corral de Negros, y de allí seguirían otros títulos más. Por supuesto que la obra de Manuel Zapata Libella se constituye por una variedad bastante grande, que no solo contempla publicaciones, sino también proyectos editoriales. Recordemos que en 1965 fundó la revista Letras Nacionales, una revista que tuvo 42 números y cerró sus puertas hasta 1985. Es así que, con Manuel, nos referimos no solo a un escritor, sino también a un gestor cultural, a un editor, y a un hombre que permitió y que posibilitó a escritores jóvenes de los años 80 y 90 publicar sus primeros textos. Manuel Zapata Libella es no solo importante para el pensamiento y la investigación de las culturas negras colombianas, sino también para comprender un poco más todas las raíces que integran el país y cómo se han gestado y se han generado diversas propuestas editoriales y sociales en pro de la defensa de estas comunidades. Manuel Zapata Libella no solo viajó a diferentes partes de Colombia, fue un trotamundos, estuvo en China, África y Europa. ¿Cómo estos viajes y experiencias de mundo marcaron la trayectoria vital del autor? Para responder a esto, yo quiero remitirme a una anécdota que Manuel cuenta en Pasión Vagabunda. Recordemos que él inició estudios de medicina en la Universidad de Cartagena y en 1940 se trasladó a la Universidad Nacional de Colombia para continuarlos. Estando allí, y ya a puertas de terminar y graduarse como médico, conoció a un profesor, al cual le preguntó o más bien le comunicó que él tenía una necesidad de conocer el mundo, de vivir otras experiencias y sentía que la carrera lo estaba atrapando un poco. Entonces, al escuchar esto, el docente le responde que lo que él tiene es un afán de ser. A partir de esa respuesta, Manuel emprende un viaje en 1943 por Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. Ese viaje se extenderá cuatro años hasta 1947 y nosotros veremos publicadas sus experiencias en tres libros Pasión Vagabunda, He Visto la Noche y China 6 AM que fue a raíz, este último, de un viaje que realizó Asia en 1952. Ahora, a lo que voy con todo esto es que el viaje, la noción de viaje en Manuel no se constituye como un elemento colateral o conexo, sino es algo que nutre y le permite fortalecer su pensamiento y su visión de mundo. Esos viajes también le ayudaron a trabar amistad y diálogo con grandes líderes intelectuales como Nelson Mandela, Leopold C. Darsenghor, Franz Fanon, Martin Luther King, Karol Sojinka y Adidas do Nascimento. Por supuesto, también hay una amistad bastante famosa entre Manuel y el poeta del Harlem de Nueva York, Gladstone Hughes o el académico norteamericano Lorenz Emanuel Prescott. Es así que cuando hablamos de viaje, hablamos de algo que atravesó la trayectoria y la experiencia vital del escritor y que él tomó insumos de cada una de las regiones que conoció para escribir, ya sea de sus novelas o sus cuentos o hablar acerca de la composición cultural, las tradiciones y las costumbres de diversas regiones del mundo. No solo en cuanto a las culturas negras, sino también a otras culturas, las culturas indígenas, la cultura blanca en general. Es decir que con Manuel tenemos un hombre bastante preocupado por el viaje, pero no solo por la noción de conocer, sino también por todo lo que implica ese conocer. Hablar con las personas, conocer la arquitectura, profundizar un poco en las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas de cada una de las regiones que uno visita. El viaje en ese sentido es algo crucial y fundamental en el pensamiento de Zapato Olivella. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.